El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó un webinar donde destacó las oportunidades de inversión clave para la región, haciéndole frente a la pandemia del COVID-19. La pandemia llegó a la región en un contexto complejo, a donde las deficiencias económicas y sociales estructurales aún no habían sido resueltas. Aunque vemos signos alentadores de recuperación económica, la inflación, la depreciación de monedas locales y los déficits fiscales podrían hacer que la recuperación sea más compleja. En el frente económico preocupa a los encuestados un estancamiento económico prolongado, crisis de deuda, inflación y la volatilidad de los precios. Los paquetes de estímulo de los gobiernos fueron vitales para proteger los ingresos de las personas, garantizar sus medios de subsistencia, preservar empleos y mantener empresas a flote. Pero la carga de la deuda pública ha aumentado. La región, que cuenta con vastos recursos naturales y con valioso capital humano, debe estar a la vanguardia de las oportunidades emergentes en términos de transición energética, mercados y empleos verdes, infraestructura moderna y preparando a las nuevas generaciones con las capacidades tecnológicas alineadas a las oportunidades de los empleos del futuro. La integración regional, la economía digital, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, el género y la diversidad, así como la acción contra el cambio climático, son algunas de las oportunidades para mejorar en las Américas. La región es única y está muy bien colocada para aprovechar la demanda global creciente. Y esto lo hemos visto en el tema de la inflación. América Latina puede ser la solución y no la víctima de la tendencia inflacionista. O sea que tenemos que aprovechar esto para luchar contra el clima, ampliar la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como Latinoamérica pueda romper la inflación, ser una solución en lugar de ser una víctima. Así que espero que tengamos realmente la posibilidad de aprovechar todos estos elementos. Y quiero, hicimos casi 3.000 millones de dólares en inversiones en logística, infraestructura. O sea, esa región es potentísima en todo lo que se refiere a la exportación de economía de productos agropecuarios. Y está muy bien posicionada para promover estos servicios y producir productos con alto valor agregado. Además, todo lo que es igualdad de género, pymes, clima, la región toma pasos importantísimos junto con el sector privado también. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.